Que la mostra se haya convertido en un certamen de referencia a nivel internacional se debe en buena parte... ...formado por la MIT de Rivadavia, mostra de la área galaico-portuguesa. En Rivadavia todos lloran hoy su fallecimiento y es que supone la pérdida de un hombre que dedicó la mayor parte de su vida a la promoción de la cultura. Rubén García fallecía ayer a causa de una esclerosis lateral amiotrófica que sufría hace ya muchos años.